Señor Presidente, nuestra fracción parlamentaria quiere manifestar primero que nada nuestra solidaridad a la familia del señor Secretario Francisco Blech, a su esposa, a sus hijos, nuestras condolencias y nuestra solidaridad. Quiero compartir con la Honorable Cámara de Diputados que la República pierde a un hombre no tan sólo en el cumplimiento de su deber, a un hombre que con nuestra fracción parlamentaria siempre buscó el diálogo, el acuerdo y la lucha con respeto por los intereses superiores de la Nación. Perdemos a un colaborador del Presidente, lo pierde el Presidente, perdemos a un demócrata de convicciones probadas y pierde su familia a un padre ejemplar y a un esposo ejemplar. Nuestra solidaridad y que hagamos de esta tragedia, en honor a él y a quienes hoy fallecieron, posibilidades de con dignidad, con seriedad, tratar de hacer algo más por la patria, con la sensibilidad humana que una pena de esta naturaleza nos deja. Gracias, señor Presidente.